Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Venna para arriba! ¡Venna para atrás! ¡Venna! ¡Gracias! 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 Y creo que vamos todos anyways! Yeah, sí, llega aquí todos aление... ¿¡Van bien!!! Síeeee!!! ¡Bueno!! Que continuemos... ¡Venga, venga! ¡Que nos movemos! ¡Un saltito para arriba! ¡Otro un saltito para abajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Ahhh! ¡Y hasta la próxima! ¿Qué tal? ¿Está volado? ¿Repetimos? ¡Sí! ¡Venga!